Con lo anunciado, el gobierno asegura que el contrabando ha incrementado hasta en un doscientos por ciento tras el repliegue de militares de las fronteras. Ni la cuarentena por la pandemia del COVID-19 les ha frenado. Más al contrario, la actividad delictiva de los contrabandistas se ha incrementado hasta un doscientos por ciento en las fronteras con Bolivia. Específicamente del lado chileno y argentino, alertó el viceministro de lucha contra el contrabando. Lo primero que hacen es desplegar el personal que teníamos ya en una fuerza de tarea conjunta en la parte sur de la frontera, entre el salar de Coipasa y Tocajones. Lo único, despliegan eso y dejan toda esa zona libre, libre para que sigan trabajando los contrabandistas. Según la autoridad gubernamental, las gestiones y acciones que impulsó el gobierno hasta el pasado año logró el control de casi el sesenta por ciento de las fronteras. El porcentaje se ha reducido, informó Rodríguez. El gobierno ha construido veinticinco puestos militares adelantados, diecinueve en Chile y seis en el Perú. Con esto nosotros queríamos ya controlar la línea o la cobertura estratégica, la línea de frontera. De ese sesenta por ciento que usted había logrado en la gestión abarcar en las fronteras, ¿a cuánto se habrá reducido con la decisión de haber replegado estas unidades de las fronteras, viceministro? Bueno, necesitamos más tiempo para poder hacer una evaluación, pero consideramos que ha bajado del sesenta a un veinte por ciento el control. Asimismo, las zanjas que habíamos nosotros con tanto sacrificio construido allá en la frontera de tres metros de ancho por cuatro de profundidad, han sido habilitadas nuevamente para que por ahí entre el contrabando.